Ya Bueno ya creo que está grabando Como siempre digo mi frase Pero Aquí ya traigo la parte La parte que prometí La de Hound the House La de sacar la S más De la puntuación Así la bonita puntuación Para que vean la Bueno la cinemática Final Cuando sacas la mayor puntuación De Hound the House Ok También tengo que estar preparado Porque ya mismo sale la segunda parte Y no sé si grabarlo en directo Ya bueno La segunda parte de este De la secuela Que les dije que también tiene una secuela Pero Esa está pendiente Pero por el momento Voy a sacarla de S Así que ese va a ser un video sin voz Esa es una pequeña introducción Que quería darle Porque la verdad Bueno Ya me conocen Bueno yo tampoco me conocen Pero eh Me gusta grabar Bueno ahí vemos gente todos Bueno Corre video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que le pasen a un gu gemeinsam hace este periodo Próximamente ya subí el próximo video Así que espérenlo Nos vemos, bye